Gracias por ver el video 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 Pues vamos a solicitar nuevamente al ciudadano Javier García Jarquí, agente municipal propietario, tenga bien hacer su mensaje de despedida de este acto para posteriormente hacer un recorrido al interior de este centro de salud. Para continuar el recorrido de la unidad de este centro de salud, quiero pedirle un fuerte aplauso para dos equipos que también se sumaron incansablemente para poder lograr todo esto en nuestro pueblo. A mi consejo municipal, que lo preside mi amigo el señor Renancio Calvo Escamilla, gracias por siempre apoyarnos. Sin duda, otro equipo en el tema de la salud, mi tío Laurentino en el Comité de Salud, gracias a ti y a todos los equipos que siempre estuvo al pendiente de Bajos de China. Y otro más especial para mi familia, a mi hermosa, mis hijos, mi maripos. Bien, es importante porque es una obra en el ARA en Bajos de Chile, es una obra muy importante en lo que es el ramo de salud. Gracias, vamos. Bien, estos son los colaboradores de la gente municipal de Bajos de Chile, quien de manera emotiva se despide. ¡Gracias, nos ultimos en Bajos de Chile, para darse paso al interior del centro de salud, para el centro de un recorrido técnico en el sentido de conocer las instancias. A los ciudadanos les invitamos a no retirarse Nos dicen que hay un refrigerio Que vamos a disfrutar todos en unidad Después de haber escuchado este emotivo mensaje De la gente municipal Vamos a hacer el recolvido por este centro de salud De dos núcleos básicos Aquí en Bajo de Chila Y bueno pues con esto abren las puertas Y bueno pues ya vemos que Muchas gracias, peticiones, felicitaciones Felicidades a todos Pues los que tuvimos la oportunidad de venir Anteriormente a este centro de salud Pues si nos encontramos con Con el De cierta forma pues ya estaba Muy abandonado pero ahora Con esta rehabilitación de estas instalaciones Pues si cambia mucho las cosas La imagen Bueno pues vemos que van a encontrar Los espacios Como ustedes pueden ver los consultorios Buenos días Bien pues estos son los consultorios Otro consultorio más ¿Dónde están las doctoras? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ver ¿Cuál sería el objetivo de su consultorio? ¿Qué es lo que van a ofrecer ustedes aquí? Bueno aquí estamos en el consultorio número uno De la unidad de Bajos de Chila En este centro de salud se van a atender a pacientes Correspondientes al barrio abajo Y pues la consulta es general Contamos con un área de observación Y área para el interrogatorio Muchísimas gracias Para servir Bien pues continuamos con este recorrido Por estas instalaciones Bien hermanos Hay un área Bueno pues continuamos con este recorrido Que se le están haciendo a los autoridades Pero obviamente pues Las instalaciones son muy buenas Hay que reconocer más Y aquí hay un área de observación Donde hay dos camas Ok Aquí están las dos camas Desde el área de observación Bien vamos a continuar con este recorrido Por estas instalaciones Aquí es donde se va a llevar la esterilización de instrumentos Que se pueden llegar a utilizar En el área de ciencias Vamos a lanzar la discusión Vamos a continuar Mami ¿Mami? 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 Los autorios Vamos a la fonte Vamos a empezar a la fonte municipal Está bien, buenas tardes Buenas tardes Gracias Javier, platícanos un poquito aquí a los medios ¿Cómo te sientes al entregar esta clínica, este centro de salud? Pues la verdad nos sentimos muy contentos Yo creo que también igual necesitamos todos los chileños De poder lograr este objetivo De poder entregar una clínica nueva Apegada al nuevo catálogo de salud del gobierno federal A como son los alineamientos Entonces agradecerle sobre todo a Dios Que también nos dio el tiempo Dicen que los tiempos de Dios son perfectos Y a días de entregar nuestra administración Estamos entregando esta obra Centro de salud a la jurisdicción sanitaria Que también ellos se la entregan A la responsable o encargada que es del área La doctora Midoris Y pues así que contentos que todo salió bien Feliz con todo mi equipo de trabajo De la agencia municipal Con mis alcaldes Con mi suplente La verdad que hicimos un equipo Y con todos los colaboradores Todo esto que hicimos O todas las obras que hicimos en nuestra administración Fue gracias también al apoyo de ellos Pero como siempre lo he dicho y lo he recalcado Yo solo no hubiera podido hacer las obras Y sin embargo más en el apoyo y respaldo Del que fue nuestro presidente El licenciado Freddy Gil Pineda Agopar Que siempre estuvo al pendiente Y a la disposición de apoyar a Bajos de Chile Javier, se cierra un ciclo En la administración pública Y se cierra un ciclo También en tu vida ¿Qué significa concluir Tu gestión Entregando este tipo de obras Que no son pequeñas? Sí, se cierra un bonito ciclo De mi vida Algo que anhelé desde niño Ser la autoridad de mi pueblo Pero sin pensar La responsabilidad que esto lleva Y hoy me siento más a gusto Más contento de poder Haber obtenido logros En beneficio de todos los chileños Logros para toda la comunidad De Bajos de Chile Y sin embargo Pues ahora sí que Yo me siento contento Por todo lo que hicimos Todo lo que pudimos lograr Pues gracias a Dios Que siempre nos dio Y nos dio la iluminación Para hacer trabajos a nuestro pueblo ¿Cuántas familias se benefician De esta clínica? Son aproximadamente 15 mil habitantes Aquí en Bajos de Chile Entonces Y aparte de las localidades Del Aguaje Las Negras La Ceiba La Montaña El Jícaro Que también acuden A este centro de salud De Bajos de Chile A su consulta médica Muchísimas gracias Bien pues ya escucharon Las palabras de la gente municipal Y bueno pues seguimos Caminando por este lugar En espera de poder ver Si podemos entrevistar al secretario Y bueno pues vemos Que los consultorios tienen Pues vemos que también El de odontología Cuenta hasta con rayos X Buenas tardes ¿Cuáles son los servicios Que ofrecen Básicamente de salud Aquí en esta área de odontología? Bueno aquí en esta área Primeramente mi nombre es José Pablo Reyes Cruz Soy el pasante de odontología Y este Estoy aquí Bueno las selecciones Que damos aquí Es tanto como de profilaxis Extracciones ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Pues básicamente hacemos Un poquito de todo Vemos que también tienen Por cuenta con el equipo De rayos X Para poder Ah si también Claro Tenemos el equipo de rayos X Para tomar lo que son Radografías periapicales No tanto las panorámicas Porque muchas a veces Confunden eso Bueno muchísimas gracias De nada Gracias 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 Y bueno pues en estos momentos Vemos que siguen Este recorrido Por Estas Estas Y bueno pues la verdad es que las instalaciones Están muy bonitas Están muy bonitas estas Muchas felicidades En tu pueblo Hay un centro de salud Que creo que ni por tu escondido Yo creo que aquí el esfuerzo De la autoridad Y el presidente municipal Y el gobierno del estado Gobierno federal Que participaron en este momento Porque en realidad Era una gran necesidad Que tenía abajo de Chila El centro de salud Que estaba Ya se estaba cayendo Era definitivamente Peligroso Que la gente Entrara Saliera Estuviera Lastimados aquí Y esta necesidad Se cumplió Gracias Al gran esfuerzo Que se hizo Entre los ciudadanos Como compañeros Le echamos la mano Y estuvimos en todo momento Con la autoridad Y yo lo dejamos Hasta el último momento Muy bien Vemos que también cuenta Con equipo nuevo Estas instalaciones Como son equipos de rayos X Para Contología Sillas Un espacio más cómodo Para la población Claro que sí Y ahorita tienen la comodidad De estar En espera de su doctor Todo porque antes No tenían que estar afuera Ahorita hay la comodidad Aquí en el centro En las sillas nuevas Todo La gente se va a sentir a gusto Pienso yo Porque había muchas críticas De la gente Que no se iba a hacer nada Pero aquí está la muestra Para eso Es la unidad Y eso es lo que le estamos pidiendo Al pueblo Que haya unidad En el pueblo Para que el pueblo progrese Porque El pueblo dividido Nunca va a poder Estar Hablamos que si Lo poco a poco Ha ido avanzando Incluso Su capilla Próximamente Podría ser La parroquia Ah claro que sí Claro que sí También hay Se le puso Un crédito de arena A todos Así como hicimos La unidad Se hizo también Igual De la misma manera El curato El curato Que tuvo La gente Apoyándonos Los del Contejo Los del Comité De la 50 Le echamos los kilos Y ahí está Esta es la muestra De que se hizo Aquí en Bajos de Chila Con un joven Que decían Que ese joven No iba a hacer nada Pero oye Cuando se participa bien Se tiene Se pone la muestra Para muestra Si se puede Si se puede Feliz ¡Buro Chila! ¡Buro Chila! ¡Buro Chila! ¡Buro Chila! Bien Pues por lo mientras Vamos a ver La misión Y la visión Que tiene La Unidad Y se proporciona Servicios de Salud Con calidad Basados En el modelo De atención De salud Para la población Abierta Mediante La participación Activa De la comunidad Bueno pues esta sería La misión En unos momentos más Vamos a esperar Que se les ocupe El secretario El subsecretario Que viene La presentación El secretario Muy buenas tardes Están para El área De inmigración temprana Después de ver Este es el área de restauraciones. Este es el área de medicina preventiva, que es también la cosa. Gracias. 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 En unos momentos más podremos tratar de entrevistar al representante por parte de los servicios de salud en Fajardo. Gracias. Gracias. Además, en esperar de que ya nada más se acabe esta restauración en unos momentos más. Y bueno, pues vemos que el personal médico está contento, disfrutando de estas instalaciones cómodas. Limpias, amplias. Donde se pueden dar servicios con calidad y calidez, como lo requieren muchas veces los pacientes que asisten a estas instalaciones. Bien, vemos que está el archivo clínico, la farmacia, que son las dos áreas que nada más faltan de visitar Y bueno, pues indiscutiblemente un trabajo importante en materia de salud La que hace Javier García Carquín, acompañado del hoy diputado Freddy Gil Pineda Par Quien en su momento fue el presidente municipal y quien se encargó de realizar las gestiones y los trabajos Para hacer esta obra tan importante en esta comunidad de Bajos de Chila Y que hoy es una realidad Y que bueno, pues ya escuchamos a la gente, traerá beneficios importantes para la población de esta región Y para esta comunidad de la costa Y que bueno, pues ya está bien Y que bueno, pues ya está bien Bien, pues continuamos con este recorrido Y ahora van a entrar al área de farmacias Donde pues, básicamente ahorita entran para también ver esta última área La de farmacias Y que bueno, pues ya está bien Bien, pues en estos momentos Acaba de llegar El regidor de salud de la actual administración En el municipio de San Pedro, en Uxtepec Y que bueno, pues ya está bien Buenas tardes, ¿Cuál sería su mensaje para la población de Bajos de Chila Con respecto a estas nuevas instalaciones? Bueno, pues agradecerles primero al espacio y comentarles que es una unidad médica Para la población de Bajos de Bajos de Bajos de Bajos de Bajos de Chila ¿En qué tiempo podría estar lista thista? ¿En qué tiempo podría estar lista esta clube de Bajos de Bajos de Chila? Ya, ya y en Oaxaca tenemos reportado ciertos casos de la variante Omicron. Sin embargo, queremos comentar a la población que no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que relojar las medidas de prevención, como son el uso de cubrebocas en todo momento, la sana distancia, el lavado de manos, como debe de ser. Y ahorita, pues bueno, vivimos lo que pasó en incremento de casos por que descuidamos un poco en las vacaciones. Entonces, no bajemos la guardia, reloblemos esfuerzos y va a ser la única forma de poder evitar los contagios y por ende, hospitalizaciones en el Estado. ¿Cómo se encuentra el tema de hospitalizaciones? Bueno, como te comenté, derivado del número de incremento de pacientes, las hospitalizaciones se van incrementando. Los hospitales en el Estado, tanto en nivel de áreas centrales como en todas las regiones del Estado, se van incrementando tanto el número de utilidades que se tienen. La recomendación seguirá y siempre seguirá siendo es que nos subiremos, no bajemos la guardia y sigamos con las medidas de medicación. ¿Me repito su nombre y cargo, por favor? Claro que sí, soy el doctor Mato Santiago, director general de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. Gracias. Gracias. Bien, pues con esto vamos a terminar esta transmisión. Ya escucharon después las palabras de todos. Que tengan muy buena tarde. Y bueno, pues les agradecemos el que siga en Canal 47. Nos despedimos de este centro de salud en Bacos de Chile. Básicamente este centro de salud de los núcleos básicos, que hoy termina la rehabilitación y queda como unas instalaciones nuevas, limpias, organizadas y con toda la posibilidad de atender de manera eficiente a los que aquí asisten. Que tengan ustedes una excelente mañana. Esperamos sus comentarios y que también compartan esta transmisión. Que tengan muy buen día.